La música venezolana Que le ha dado su historia musical Y que le ha dado un toque especial Un animal como un caballo Y quererlo como a un hermano Quererlo como a un amigo Eso habla del corazón que tiene Reinaldo Armas Que para nosotros es muy grato Recibirlo una vez más en este estudio Bueno, no en este, literalmente Primera vez que estás en el nuevo estudio Pero este programa sí es tu casa Muchas gracias Por supuesto que Primero que todo quiero agradecer a Dios Por todas estas bendiciones Que nos permite hacer cosas Escribir canciones que llegan Al alma de la gente Y que nos permite comunicarnos Decirnos a través de ese caballo Que tú mencionabas El Rusio Moro, por ejemplo Que fue un caballo histórico Que cuando yo tenía 7 años murió Y que dejó un recuerdo muy bonito Que me marcó de por vida Y que me permitió escribir una canción Que me ha paseado por todos los escenarios Y que es una canción infaltable En cada una de mis presentaciones Por supuesto que Que esa canción ha generado Otras canciones Del Rusio Moro Yo sé que han salido Cualquier cantidad de otros colores De otros portes de caballo Y que han permitido Pues que esa pequeña mascota No una mascota Para tenerla de adorno Sino una mascota Porque era la inspiración Era un instrumento Incluso de trabajo En mi juventud En mi niñez Y que bueno Hoy día es una de mis canciones Que forman parte de mi repertorio 40 años de carrera artística Es muchísimo tiempo Y uno ha crecido con tu música Ha crecido con esa esencia Que le das al folclore venezolano Comenzaste desde muy pequeño Como tú lo estás diciendo Siempre supiste que esto era Lo que querías hacer en tu vida Nunca se te pasó de repente Quiero ser médico Quiero ser abogado Siempre supiste que era la música No, no, no Lo que pasa es que uno nace En un escenario Donde todo lo que lo lleva a uno Es la música O sea, es una forma de uno expresarse De exteriorizar Eso que llevas por dentro Y que de alguna manera Pues tienes que decirle al mundo Mira, yo soy de este campo Yo amo esta tierra Yo amo estas flores Estos animales Esa vegetación Este entorno Que es maravilloso Por eso hablo de la bendición Que todas esas cosas maravillosas Que han rodeado mi vida Desde mis inicios Por supuesto que son los que me han Sensibilizado Le han llevado Le han imprimido a mi vida Ese sentir patriótico Venezolanista De amar a la tierra Amar a mi tierra En particular Y decirle al mundo Mira, yo soy campesino Eso no me preocupa Que la gente diga Que soy campesino Que diga Que vengo de allá abajo Eso más bien me enorgullece Y me llena Me llena de satisfacción El hecho de haber sido De una familia muy humilde Muy pobre 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 De no tener Hoy me hablaba en algún lado Y me decían Mira, cuando tú estabas pequeño Porque me provocó Comerme un pan De esos De esos que venden en la carretera De esos pancitos de fiesta Lo agarré con frescolita Y me lo tomé Una gaseosa Un refresco de esos Y yo me sentía feliz Me dijeron Mira, retrocediste Llegaste a tu infancia A tu niñez Y dije, claro Es que yo vengo de allí Pero yo cuando era niño No conocía estos panes Ni este refresco Tenía que beberme Una arepa De las brasas Y del maíz Tampoco era que Harina empaquetada Y refinada No, era del maíz Que cosechábamos con mi papá De la mazorca Eso lo molíamos Lo pilábamos en la noche Hacíamos la arepa Y bueno, con esa arepa Me tomaba la postrera Que era la última leche Que se le sacaba a la vaca Y entonces Eso era el mejor El mejor ¿Cómo se llama? Alimento O desayuno Que uno podía comerse De muchacho Entonces eso De verdad Esa costumbre Pero qué bonitos recuerdos Además, qué bonito Que sientas ese orgullo Y ese amor Por tu origen Dicen que no importa De dónde viene uno Sino el lugar Hacia dónde vas Y es evidente Que tú lo tenías claro Pero sin apartar De tu corazón El lugar Que te vio nacer Y el lugar Que probablemente Pues marcó el curso De todo lo que tú eres Hoy en día Como hombre Estoy orgulloso Que yo me siento Cada vez que Que puedo recorrer Ir a un país distinto Llevar la música Montarme en esos grandes escenarios Y decirle a través De los distintos canales De televisión O la prensa O la radio O las redes sociales De hoy día Decirle Mira, yo soy campesino Pero mira dónde estoy Lo que he logrado El camino recorrido Y que ya son Van a ser el año que viene Porque en 1976 Fue cuando grabé Mi primer disco Larga duración Ya había grabado 3 45 Antes de 1974 75 75 76 Grabo mi primer La duración Y por eso El año que viene Yo quiero desde ahorita Anunciar que el año que viene Estoy cumpliendo 40 años de carrera Y bueno Lo voy a pasar Celebrando Ya nos vas a contar De esa placa discográfica Antes tengo un par De comentarios Que hacerte Y el primero Es una anécdota Reinaldo Que siempre quise Compartirla contigo Porque estaba yo En México Gabi En un local Lleno de mexicanos Con apenas Un par de amigas Venezolanas Y se acaba la fiesta Y cuando se acaba la fiesta Nosotras empezamos A cantar La muerte Del rucio moro Y una mexicana Que estaba en una mesa Muy cerca Nos escucha Y nos dice Un momento Yo tengo esa canción En mi carro Esto parece mentira Pero salimos del local Porque ya nos estaban votando Y la mujer puso A todo volumen La música de su carro Y era la muerte Del rucio moro Era un venezolano Y te lo digo Porque quizás Es muy fácil Generar empatía Con la gente Que tiene Pues la misma idiosincrasia El mismo país Pero tú has llegado Hasta donde tu imaginación Ha querido Y eso es algo Muy importante Hablando de México El año pasado En octubre Estuve cantando En Coatepec Esto es El estado De Veracruz Y la capital Es Jalapa Llegamos a Jalapa Pero en Coatepec Había una fiesta Y me invitaron Y yo iba a cantar Específicamente En Villahermosa Tabasco Y entonces Ahí sí hay muchos Venezolanos Pero en Coatepec Yo no sabía lo que había Me invitaron a ver Unos amigos que están allá Que son jarochos De allí Porque esa zona Tocan arpa Es la cuna del Huapango En Coatepec Y todo Veracruz Y entonces Ok El concierto Reinaldo Armas Y ponen una valla Yo la he difundido Por la red social Entonces Empiezo a cantar Yo voy a abrir Le voy a hacer telonero De alguien Entonces ok Me monto Y canto Y la gente me pide Otra y otra Sin embargo Yo vi que había Unos venezolanos Pero no eran muchos Habían como 10 venezolanos Como unos 10 colombianos Y el resto eran mexicanos Habían 1500 personas Aproximadamente Y eran puros mexicanos Yo esperaba Y aspiraba Que hubiera Bastante venezolanos No habían venezolanos Como 10 nada más Sorpresa para mí Que entonces Otra y otra Y cuando termina el concierto Sube el presidente Del ayuntamiento Y despide el programa El único cantante Era yo Qué maravilla Qué emoción Qué impresionante hacerlo Y con una música Que es tan venezolana Porque no estamos hablando Yo no canté con mariachi Yo no canté Yo canté Fue puro europo No estamos hablando De que tu música Sea algo comercial Algo que de repente Pudiera escucharse En todos los países Es nuestro ritmo Es nuestra esencia Es la música Netamente venezolana Y has logrado Traspasar fronteras Estamos hablando Más de 400 temas Estuve leyendo por allí 30 placas discográficas Infinidad de premios Entre ellos un Grammy Un gran trabajo Que has logrado hacer A lo largo de muchísimos años Realmente que el Grammy Latino A pesar de que Los premios Yo por ejemplo El primer premio Gran premio importante Aparte del aplauso Y el cariño del público La aceptación Fue un huaycaipuro de oro En el 1981 El huaycaipuro El máximo galardón Que se podía entregar En Venezuela El difunto Porfirio Rodríguez Su creador Entonces en el Caracas Hilton De entonces Me invitan a recibir El huaycaipuro de oro Como el cantante del año Al año siguiente Recibí Dos Recibí como cantante del año Y como compositor del año En 1982 Después que Huaycaipuro Huaycaipuro de oro Eso era lo máximo Esa era la gala Más importante que había En el país Entonces todos esos premios Meridianos Premios ronda A nivel nacional Mara Yo tengo más de 700 Premios En mi oficina En la finca En la casa Regado por todos lados En la finca ya no me caben Porque imagínate 700 premios Estatuilla A mí me jubilaron En el meridiano Me tuvieron que dar el meridiano Y el platino Para que no siguiera compitiendo Igual que en los premios ronda También tengo el ronda de platino Que se lo daban ya cuando Como despidiéndolo a uno Bueno y Cuando llega el Grammy latino Cuando me nominan por primera vez Yo me inscribí en el 2011 El 2012 Y en el 2012 Me nominan Lamentablemente en ese año No gané Pero la nominación Me indicó Que no era Que no era imposible Llegar allí O sea que En aquellas latitudes Donde Donde uno sabe Que la música llanera No suena Sin embargo La música llanera Había llegado Y había sido nominado Pero en Colombia En el 2008 También habían nominado Aunque el género No era tan llanero Era a un caballo también Pero tenía como Otros elementos Que era el del Cholo Valderrama De Colombia Había ganado un Grammy latino Entonces el mío llega Después de una nominación En el 2012 Llega en el 2013 Y bienvenido Pues y eso lo que hace Es que cambia Antes del Grammy Y después del Grammy Yo ahora estoy empeñado En que cada producción Por ejemplo La muerte del Rusio Moro Que fue un disco Que saqué este año 2015 Que no entró en los premios Recientemente celebrados Acá en Caracas Porque tenía que ser Del 2014 Sin embargo En los Grammy Si está inscrito Y en la lista De 63 propuestas Que hay Está en número 3 Esperamos que me nominen Otra vez Y si gano Bueno bienvenido Yo creo que si Y si ganas Bueno la primicia Es acá En Globovisión Por supuesto Aquí con ustedes En esos premios Que tú mencionas Que son los Pepsi A mí me emociono mucho Cuando tú te paras A cantar Con Rumi Olivo Y se escuchan Los acordes De nuestra música Venezolana Hasta los rockeros Los reguetoneros Toda la gente Del público Gaby se paró Emocionada A aplaudir de pie Visiblemente Tocados Y todo el mundo Decía Es que suma esto Bueno Rumi Olivo También es una maravilla Un beso Para ella Pero ahorita tenemos Aquí a ti Y yo si quisiera Curiosear Porque son 40 años Es bastante tiempo No sé cuántos años Tienes tú Pero evidentemente Y aquí si lo digo Literalmente Empezó el pañal 6, 2 4 de agosto De 1953 Nací Y ahorita En el 2015 Cumplí 62 años Pero te ves así Como de 40 ¿En serio? ¿En serio? Gracias Es un cumplido Así por diplomacia Rosagante Rosagante Pero esas primeras canciones Entiendo que desde muy niño Descubriste que tenías Esa inquietud musical De hecho tú nos hablabas Un poco al respecto Pero la primera canción Que compones ¿Es verdad que Se la dedicaste A tu primer amor? Bueno Hay muchos tipos de amor Tú puedes sentir amor Por el caballo Por ejemplo El caballo El ruso moro Es el que Me llevaba a la escuela Me llevaba a la bodega A comprar Para cualquier cosa De la casa Hacer diligencia Puede ser un amor Un amor Un amor a una mascota Un amor al amigo Un amor a la amiga Un amor A las cosas Que tú puedes ver Y fíjate que cuando escribí Mi primer amor Tenía 13 años Y fue a una enfermera No era porque estaba enamorado No era porque estaba enamorado De ella Sino que esa enfermera A falta de mi mamá Que no pudo ir Porque estaba en el campo No pudo venir al pueblo Donde me hospitalizaron Porque me dio una bronquitis Y entonces bueno La que me atendió La enfermera que me atendió Fue de muchos cuidos Mucha delicadeza Muchas atenciones Y yo bueno De alguna manera Sentí que era un amor Materno Que no estaba mi mamá Y estaba ella Y ahí nació Mi primer amor Claro En el desarrollo De la letra Hablaba de otra cosa De pronto había una influencia De alguna otra canción Que escuché Sí Y hablaba de un amor Pues ¿Cómo dice esa canción? ¿Te acuerdas? ¿O es un abuso así Pedirte que nos tararees Un poquito? No, ahorita no me acuerdo mucho Nos tarareas otra No importa Nos tarareas Reinaldo Ya tenemos que despedir Pero no te puedo dejar Que te vayas de este estudio Sin dos preguntitas Por ahí me estaban preguntando En las redes sociales Que cuando volví al restaurante Que les hacía falta El rucio moro de Reinaldo El de Caracas El de Caracas Me estaban preguntando Por las redes sociales Y los planes de la película Que mencionó Rocío Ok No, el restaurante Ahorita no hay planes Porque por supuesto Si consiguiera un local Adecuado Con el espacio suficiente No tendría problema En volverlo a montar Para Caracas Porque hay mucha gente Que lo está esperando Hay gente que tiene Páginas creadas Y cuál sería Mi satisfacción más grande Poderle traer nuevamente A Caracas Porque no existe un sitio Cuando yo llegué a Caracas Hace 40 años 44 años Habían Habían más de 15 restaurantes Que presentaban música llanera Hoy día hay dos o tres Nada más O sea Que ha disminuido No es que No ha crecido la música llanera Más bien ha crecido tanto Pero está diseminada Por todo el territorio nacional Eso es lo que pasa O sea No me puedo comprometer En público A que si va a venir Porque me van a preguntar fecha Y entonces ahí Mejor lo dejamos Que si pasa Lo que yo quisiera que pase Bienvenido Con respecto a la película Estamos trabajando En ese proyecto O sea No lo hemos montado todavía Pero estamos ideando A ver cómo Por dónde De qué manera Sería precisamente Al caballo Al rucio moro Para dejarle Al pueblo venezolano Yo pienso que Vale la pena Pues de darle Un legado Como ya lo ves El rucio moro La muerte del rucio moro Más sabes cuántas veces Uno se ha imaginado Al rucio moro Cómo era ese caballo Que tú has dibujado Con palabras En cada canción Sería interesante Que Reinaldo Armas Nos dé la imagen Nos diga Mira el rucio moro Era así Ya lo has hecho Con canciones Ojalá que podamos También disfrutar De una película Se nos acabó el tiempo Siempre es muy corto ¿Cómo? También la estrenaríamos aquí ¡Qué bueno! Me encantan esos compromisos Que estamos adquiriendo Tú sabes que Esta es tu casa Y te queremos un montón Gracias Gracias por haber venido Saludos a tu hijo Que también es músico Que estuvo aquí hace poquito Yo creo que está escuchando A Liu Israel y Adrián Entonces Yo creo que está Porque quedaron en la casa Cuando me vine Así que bueno Si lo están viendo Hay un saludo para ustedes Y pónganle corazón Muchachos Ustedes tienen con qué Así que Venezuela Y el mundo Espera ese trabajo Con mucho amor Y con mucha pasión Así va